Una de las razones muy importantes para mí para vivir en esta casa es por la cantidad de bodegas que tiene y de alguna forma se las voy a compartir más o menos. Esta es la primera, y las que están aquí en el garage, estas que son varias, son de arte popular. Bueno, mi colección de arte popular la tengo guardada porque ahorita no tengo dónde más ponerla, pero bueno, parte Civil Spade y ahora andamos viendo si sea su museo en Nuevo León. Pero miren, aquí se las comparto, estas piezas, desde este caballito que está aquí en la entrada, que según Banamex, la Fundación Cultural Banamex son del siglo XVI y pues casi todo lo que ven es fundamentalmente siglo XIX y habrá otras también, alguna que otra siglo XVIII. Pero pues simplemente les comparto la cantidad de cosas que tengo almacenadas en bodegas y bueno, en este caso es parte de mi colección de arte popular. Les mando un abrazo con mucho gusto.